Envían a juicio de fondo, profesor, por muerte de Esmeralda. Todavía está dando like a eso. Bueno, ya después de tanto tiempo, el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de La Altagracia envió a juicio de fondo el caso del profesor John Kelly Martínez, principal imputado en la muerte de la adolescente Esmeralda Rich. Es un caso que nosotros hablamos aquí hace tiempo, que cuando salió fue un caso que dio mucha consternación al país y algunos graciosos quisieron hacer que ella era la culpable de su propia desgracia. Entonces aquí, rapidito, pues, enlazando con el comentario inicial, por eso, por ese caso y por muchos otros casos que antes han pasado, es que aquí en este país y en el nivel mundial se conmemora el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Por eso es que muchas mujeres marchan cada año, para que casos como el de Esmeralda no vuelvan a ocurrir. Y lamentablemente, pues, continúan ocurriendo hoy un caso de una mujer que fue asesinada por su pareja, 53 años, la muchacha tenía 28, no sé si es así más o menos la edad, pero por eso es que mañana muchas mujeres a nivel mundial van a marchar, para que eso no vuelva a pasar nunca. Y está en nosotros cambiar eso, principalmente nosotros los hombres, que a veces queremos privar que lo sabemos todo y después no sabemos nada. Sí, claro, está bien. Así que ya lo saben. Bien que la justicia ya haya determinado juicio de fondo y esperamos que no se dilate más ese caso y que prontamente le caiga la sentencia. Bueno, sí, ahí está este juicio de todo, de este problema que pasó allá en la provincia de Altagracia, igual que fue muy sonado por la jovencita. Y como tú dices, Villalona, salieron muchas opiniones, ¿verdad? De los rápidos, de los rapiditas que estaba la chamaquita en ese entonces y quieren vincular siempre con eso, pero eso no deja afuera de que el hombre sea un abusador de menores, ¿me entiendes? De que se meta con una jovencita, con una menor y haya pasado esto y sea algo de irresponsabilidad, porque lo que pasó fue más irresponsabilidad que otra cosa por descuido de cosas quizás que ellas no entendían de cuando hay un sangrado, cuando hay algo ya fuera de lo normal en lo que es la parte de la mujer y por ese descuido tanto de ella como de él, que también fue parte de eso, fue que pasó el caso. Si hubiese visto responsabilidad, se habla con los padres y se va el médico, no, mira, está pasando el tieto, aunque nos jodamos, aunque yo vaya preso, vamos a llevarte el médico porque te puede pasar algo peor y no dejarla en su casa como él fue y la dejó. No, y esas amiguitas también. Y las amiguitas, exacto. Que dan ideas y las cosas. Y que no, no hagan nada en la casa. Y ponte esto, man, y ponte esto. Y la chamaquita solo en un baño trancada y los papás gotados, ¿no? Eso es médico y vaina. Y después que se resuelva eso, que se preserve la vida, entonces se ve lo que se va a hacer con el problema. Pero imagínate tú, peor todavía, la muchacha muerta y ahí este hombre preso.